Hoy vamos a explicaros qué ponerse para asistir a un funeral. Para ir a un funeral se tendrá en cuenta que es un momento en el que tenemos que transmitir respeto y consideración hacia los familiares, con lo cual miraremos mucho lo que nos pondremos. Actualmente el luto riguroso no se sigue a rajatabla, como se hacía antiguamente, pero sí se debe de usar colores apagados y neutros. Los colores son un reflejo de nuestro estado de ánimo, por lo tanto colores chillones o eléctricos estarían fuera de lugar. El protocolo para un funeral dice que se deberá vestir de oscuro y sin ostentaciones. En el caso de los complementos no debemos llamar la atención y usaremos pocas joyas, al igual que el maquillaje que sea natural y poco recargado. Si el protocolo exige mantilla, ésta deberá ser negra o si se prefiere se podrá usar un sombrero discreto. Para asistir a un funeral lo más importante es que debe predominar la naturalidad y sobriedad, tanto en nuestro vestir como en nuestro saber estar.